¡Ay! ¡Chimpa! ¡Estás guapo, wey! ¡Estás guapo! ¡No crees! ¡No se la ves! ¡Ay! ¡No se la me quedo de ti, wey! ¡Lo estoy grabando, wey! ¡Quiero que te veas! ¡Que salgan todos los bolos de idiotas! ¡No puede ir! ¡Ahí está uno! ¡Ahí está otro! ¡Ah, no mames! ¡Eso qué! ¡Eso estoy yo! ¡Ah, no se ve! ¡Ja!